Bien, arrancamos entonces hoy con la clase 4 de este módulo 2 y vamos a ver principalmente hidrostática y luego algo muy por arriba, muy contado con los dedos, de elasticidad. Antes de hablar del concepto de densidad me gustaría ver qué tienen ustedes como previo, por ejemplo, por qué las cosas flotan, ¿qué les parece? Porque en general es un vaso de agua y tenemos algo que está acá. ¿Y qué pasa ahí? Justo hablaron a la vez así que no sé qué dijeron. Yo lo que dije fue que un objeto flota si su densidad es menor que la densidad del fluido en la que está flotando, en la que está sumergido. Fantástico, pero ¿por qué? Alguien más dijo algo, no sé quién fue que habló. O sea, que flote, o sea, imaginemos que este, yo la dibujé toda así turbulenta, pero imaginemos que está quieta el agua. Esto está quieto, ¿sí? O sea que si yo tuviera que hacer, según el análisis que hacemos siempre, sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿no es cierto? Hay algo que está en equilibrio ahí. Y yo lo que tengo, no tengo una normal, porque no hay una superficie, tengo el peso. ¿Y qué más hay ahí? Una fuerza de flotación. Bien, una fuerza de flotación que va a ser para arriba, ¿sí? ¿Alguien más tiene otra idea de esto? ¿Por qué aparece esta fuerza acá? ¿Y qué pasa si yo tengo otro vaso con agüita, pero al contrario de este, esto se va al fondo? ¿Densidad del agua? Claro, ahí hay un juego de densidades. Bueno, ¿y qué es la densidad? Cuando uno habla de densidad, ¿qué es? Como la fuerza que se ejerce sobre un objeto. Pensemos, a ver, imaginate que vos tenés una esponja y un ladrillo. ¿Cuál es más denso? El ladrillo. ¿Por qué? Porque hay más masa en determinado volumen. Ahí va, hay una relación entre masa y volumen. ¿Cuántas cosas, cuántos átomos tengo en un determinado espacio cerrado? En un cilindro, un paralelepípedo, si fuera un ladrillo y una esponja. ¿Cuánta masa hay en un determinado volumen? Sí, bueno, fantástico. Por lo menos tienen una idea bastante intuitiva de lo que hay, ¿no? Me gusta explorar siempre con qué vienen. Hay cosas que son intuitivas y que nos llegan al desastre. Y hay cosas que son intuitivas y nos llegan a buen puerto. Hay que saber distinguir entre estas intuiciones. No es para nada trivial. Bueno, entonces, la densidad, la vamos a definir. O sea, la densidad de un fluido y la densidad de cualquier cosa, ¿sí? Puede ser una densidad de un sólido también, como dijimos, de un ladrillo. La densidad de una sustancia se define como el cociente, o sea, la división entre su masa y el volumen que ocupa. ¿Sí? O sea, para el mismo volumen, si yo tengo más masa, va a tener más densidad. Y no tiene unidades propias, es kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, si yo puedo usar esta definición, puedo pasar el volumen multiplicando con la densidad. Y van a encontrarse que el peso lo puedo expresar en forma de densidad. Acá, tengo que hacer una pequeña salvedad. La densidad la van a ver como ro, esta es una letra griega que se escribe así, o como delta. ¿Sí? En algunos textos está como delta. Y está indistintamente usado. Así que, no se mareen con las letras. ¿Sí? Donde estudian todo el alfabeto griego. ¿Sí? Beta, gamma, gamma, bueno, epsilon. Todas las letras griegas, porque las vamos a seguir usando y las van a seguir usando durante toda la carrera. Para que no se mezclen, cuál es delta, cuál es ro, todos son rulitos, ¿no? Pero hay que diferenciar entre letras griegas. Bueno, y estos son ejemplos, por ejemplo, de distintas densidades. Fíjense que la densidad del acero, en gramos sobre centímetro cúbico, es muchísimo mayor, casi el doble. Bueno, perdón, acá estoy viendo. Es muchísimo mayor que la del aluminio. Fíjense la del platino. Es hiperdenso. ¿Conocen la anécdota de Arquímedes? Bueno, se las cuento después si hay tiempo. Te referí a la que se sumergió en la bañera y cuando él se sumerge como que se rebalsa. Sí, sí. Y que sale gritando en bolas de eureka, eureka. Bueno, ahí sale eureka. Estas son densidades de líquidos. Fíjense que muchas veces uno piensa... Uy, me pasé. Muchas veces uno piensa que como el aceite fluye más lento, es más denso que el agua. Fíjense que el aceite es menos denso que el agua. Y hay otras propiedades de los líquidos. Cuando uno está preparando la ensalada, el vinagre sale más rápido. El vinagre es básicamente agua sucia. Sale más rápido que el aceite. El aceite es como que tarda en fluir. Pero ese tardar en fluir no tiene que ver con la densidad, sino con la resistencia a fluir con los bordes. El roce que tiene con el recipiente. Bueno, hay un montón de data por si quieren chusmear. Y una cosa importante es que estas densidades que estamos dando es a 20 grados. Si hay otra temperatura, las densidades van variando porque las cosas se expanden. Esto lo vamos a ver en un ratito. Bueno, el concepto de presión. ¿Ustedes alguna vez han manejado algo que tenga que ver con presión? Hay una variable del cuerpo humano que siempre se mide cuando uno está más o menos. ¿Cuál es? La presión sanguínea. La presión sanguínea. La temperatura del cuerpo. A ver si tenés fiebre o no tenés fiebre. Pero inmediatamente, si no te sentís demasiado bien, te fijás cómo estás de la presión. Normalmente uno debería saber cuál es su presión normal. Porque más allá del estándar humano, todo el mundo tiene variaciones. Hay gente que su presión normal es más alta que el promedio o más baja. Bueno, conocer esos valores es súper importante para saber si está funcionando bien nuestro sistema circulatorio. Entonces, bueno, la presión la vamos a definir como una fuerza que se reparte en un área. Una fuerza aplicada sobre un área. También hay otra variable muy importante cuando uno tiene un auto a cargo, que es medir la presión de los neumáticos. ¿En qué va a variar eso? Bueno, va a variar en el rendimiento de las cubiertas y en la vida útil de las cubiertas. Si uno anda con las cubiertas y anda con las gomas medio desinfladas, seguramente se van a gastar mal. Y el auto va a hacer más trabajo para funcionar. Bueno, para la presión sí tenemos una unidad que es súper importante, que es el pascal. ¿Y qué va a ser una unidad de fuerza dividida una unidad de área? Simplemente eso. Bueno, en otras épocas, las unidades de presión, unidades viejas, digamos, se medían en milímetros de mercurio. Y eso tiene que ver con cómo se medía la presión con los instrumentos de medición que comparaban con una escala graduada en altura, en un algo que medía presión, pero por milímetros, por la columna de mercurio que tenía. Actualmente se miden en pascales, si ustedes se fijan en la radio, como para que quedara un valor parecido a los milímetros de mercurio, en la radio cuando ustedes le dan la presión que está atmosférica, lo van a dar en hectopascales. ¿Qué es el hectopascal? Una unidad horrenda que se eligieron. Se escribe así. Hectopascal. ¿Qué es esto? ¿Cien pascales? Cien pascales, ¿sí? Diez a la dos pascales. ¿Por qué se eligió esa unidad? Porque, bueno, antiguamente se hablaba de milímetros de mercurio como para que quedaran parecidos, ¿sí? Porque los milímetros de mercurio siempre eran como mil y pico. Para que quedaran en unidades parecidas se eligió el hectopascal. Pero es una cuestión histórica y no que tenga que ver con el sistema internacional de medidas, ¿sí? El hectopascal. Bien, entonces, si yo tengo algo sumergido, como estaba en el dibujito del principio, algo que está sumergido en un líquido, puedo pensar en que el líquido está ejerciendo fuerza sobre todos los costados de ese cuerpo. Y entonces puedo pensar que las fuerzas que se ejercen sobre los distintos lados, bueno, obviamente va a depender de cómo es esa superficie, de dónde está sumergido y demás. Y a su vez ese líquido va a estar ejerciendo presión sobre el recipiente donde esté, sobre el vaso, el balde o lo que sea. Y una cosa muy importante es que la presión es una magnitud escalar. Yo no voy a decir presión hacia allá, sino que voy a decir una presión de tanto porque se supone que es para todos lados, ¿sí? Y si bien va a ir variando según distintas circunstancias, para un dado líquido no tiene un vector asociado, ¿sí? Bueno, entonces si yo tengo, por ejemplo, una plaquita, como puede ser esto, que podría ser, qué sé yo, un fragmento, no sé, una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta como esta, ¿sí? Y la pongo y la sumerjo adentro de un recipiente, voy a tener un área y voy a tener distintas presiones. Entonces puedo considerar que esta altura es muy chiquitita, ¿sí? Es un diferencial. Y voy a ver qué pasa cuando yo esto lo voy bajando con la presión. ¿Sí? La diferencia con normalmente cuando uno dice, bueno, tomo, qué sé yo, voy a analizar el movimiento de tal cosa, pongo positivo para abajo, pongo positivo para arriba, eso lo decido yo, bla, bla, bla. Acá no es tan trivial como vamos a tomar el positivo o el negativo porque nosotros sabemos que a medida que vamos sumergiendo va a haber una presión mayor, entonces no podemos tomar arbitrariamente el signo porque sabemos que va a aumentar la presión a medida que yo me sumerja, ¿sí? Es algo de experiencia. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Lo que vamos a hacer es pensar en el análisis de esto, cómo es el peso, ¿sí? Y cómo es la fuerza que se ejerce sobre esas caras de esta cosa. Como yo consideré que este diferencial de I es muy muy chiquitito, no voy a considerar las presiones que están al costado, que en definitiva se cancelarían porque hay una de cada lado, ¿sí? Pero además son muy chiquititas, sino que voy a considerar las dos presiones, la de arriba y la de abajo, esas dos fuerzas sobre esas dos áreas. Entonces en una condición de equilibrio yo tengo que la sumatoria de fuerzas es cero y lo que voy a decir es que las fuerzas que se ejercen desde arriba son iguales a las fuerzas que se ejercen desde abajo. Esto acá donde dice S es la superficie y donde dice P es la presión que yo tengo. O sea, esta sumatoria de fuerzas lo que estoy haciendo es usar al revés la definición de presión. En vez de decir que la presión es una fuerza sobre área, despejo y digo que la fuerza es una presión por el área. ¿Sí? Así que estas son las distintas partes de la sumatoria. Entonces yo tengo en la parte de abajo, Rho por S por diferencial de I por G, más PS y de ahí saco la diferencia entre estas dos. O sea, me fijo cómo se comportan estas dos. Bueno, todas las áreas se pueden tachar porque son todas las mismas. Por lo cual lo que me queda es que a medida que yo me voy sumergiendo ese diferencial de presión, lo puedo igualar a un diferencial de altura. O sea, a medida que yo me voy sumergiendo, que comprueba la experiencia que yo tengo, a medida que me voy metiendo más abajo del líquido, la presión va a ser mayor, dependiendo también del Rho, de la densidad de ese líquido. No es lo mismo sumergirse en agua que sumergirse en mercurio o que sumergirse, qué sé yo, en agua salada o en agua de río. ¿Sí? Bueno, entonces de ahí podemos sacar lo que se llama la ecuación fundamental de la estática de fluidos, que es simplemente integrar esta expresión, encontrar una expresión que me hable de una presión total en base a la altura. Lo que voy a estar encontrando es la diferencia de presiones entre arriba y abajo de las dos plaquitas me va a dar una proporcional, digamos, a una diferencia de alturas. Bueno, ahí está la ecuación fundamental de la estática de fluidos. Si yo quiero saber una presión en algún lado, tengo que saber de qué presión salgo, de cuál es mi presión de base, o lo que voy a considerar como cero, y de ahí a cuánta altura me sumergí. ¿Sí? Esa presión va a ir aumentando. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, un manómetro? Que era lo que yo les decía hoy, cuando las cosas se medían todas con manómetro, y acá yo tenía mercurio, y entonces yo medía cuántas rayitas de mercurio, o sea, yo tenía acá toda una reglita, ¿no? Y decía, bueno, entonces hay tantos milímetros de mercurio, y eso era mi presión medida, ¿sí? En vez de medirlo en pascales. Bueno, estos milímetros de mercurio, por supuesto, estaban estandarizados, no es que podía poner cualquier medida, sino que yo podía, sabiendo la densidad del mercurio, podía tener una medida repetible, digamos, algo que no dependa tanto del instrumento, sino que todos los instrumentos medían lo mismo. Pero, en definitiva, lo que hacía era medir una diferencia de presiones, y decir, bueno, si acá hay una presión en este lugar, y acá hay otra columna diferente, lo que estoy midiendo es esta altura, y en base a eso sacar qué presión yo tengo en este compartimiento. Lo que voy a estar diciendo es que todo el gas, o lo que sea que esté acá, puede ser un líquido o un gas, tiene la misma presión que este punto, y me fijo en esta altura para ver qué diferencia hay con la presión que está afuera. Que esta presión es la presión atmosférica, la presión que tenemos nosotros, la que podemos respirar este aire. Entonces, al comparar estas dos cosas, lo que decía es, bueno, lo que mida esta columna va a ser, proporcionalmente a la densidad del líquido, la presión que yo pueda medir. Hay un problema, creo que el problema 2 de la práctica, trata justamente de esto, y es simplemente aplicar la ecuación de hidrostática. Bien, y ahora hay algo que es poco intuitivo, y que es la paradoja de la hidrostática. Y es que, si yo tengo recipientes de distintas formas, pero que tengo algo que los comunique, o sea, en este caso sería un vaso comunicante, algo que esté comunicando todos los fluidos, y yo acá soplo, esto se me va a influenciar los tres recipientes. Lo que voy a decir es que, si yo puedo caminar libremente por esto, y miro, en todos los puntos que tengan la misma altura, va a haber la misma presión. Quiere decir que en todo este fondo va a haber la misma presión, que a esta altura va a haber la misma presión, que a esta altura va a haber la misma presión, eso no es muy intuitivo, porque uno acá pensaría, bueno, acá tengo menos líquido, acá tengo más líquido, voy a tener la misma presión, voy a tener presiones diferentes. Pero no, resulta que lo que yo estoy mirando como presión, en realidad, es de donde yo me paro, supónganse que yo me paro acá, bueno, salió medio torcida la línea, vamos a dibujarla con una recta, supónganse que yo me paro acá, lo que yo voy a estar mirando es de acá para arriba, esa columna de agua, y esa columna de agua es igual en todos lados, es desde donde yo estoy parada, yo me puse ahí y miro para arriba, esa columna que tengo sobre mi cabeza, es igual en las cuatro recipientes, no importa que tenga acá algo más grande, o acá tengo algo más grande, lo que me está importando es qué columna del líquido tengo, no el volumen que ocupa todo donde yo estoy. Esa es, digamos, lo que se llama la paradoja de la hidrostática, que es que no va a depender de la forma del recipiente, la presión que yo tenga en un determinado punto de donde estoy sumergido. Bueno, esto en sus casas es medio difícil de comprobar, pero lo pueden hacer si tienen una de esas mangueritas que se dieron a veces para pasar combustible, o bien las mangueritas que se usan en las peceras, pueden armar dos vasitos, pegarle esas mangueritas, y fijarse qué pasa cuando están a la misma altura, cuando están a distinta altura, lo pueden comprobar con los líquidos que aparecen ahí, cómo se distribuyen y cómo van cambiando los niveles según la altura, y si están a la misma altura van a estar igual, no importa que tenga un vaso de helado de un kilo, y al otro lado tenga un vasito chiquitito de yogur. Si yo armo el dispositivo, me tiene que andar igual de los dos lados. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo tengo en el mismo tubo, dos cosas, dos fluidos, que no se mezclan? Podría ser, por ejemplo, agua y aceite, o podría ser, qué sé yo, mercurio y agua, o mercurio y aire, también podría ser, yo puedo comparar estas dos columnas que aparecen acá, y puedo usar este teorema, esta paradoja de la hidrostática, la puedo usar en mi ventaja. ¿En qué puntos hay igual presión en este lugar? ¿En el punto A y en el punto B? Claro, digamos, si yo trazo una línea acá, claramente en estos dos puntos no hay la misma presión de los dos lados del tubo. Si trazo una línea acá, tampoco. Pero ya a partir de acá, a partir de A y B, y de ahí para abajo, sí voy a tener la misma presión a la misma altura, porque estoy hablando del mismo líquido. Yo, si me paro a mirar acá, debería tener un ojito o algo, pero imagínense que yo me paro a mirar acá y me paro a mirar acá. Sobre mi cabeza tengo cosas diferentes, no tengo por qué tener la misma presión. En cambio, si yo me paro a mirar acá y me paro a mirar acá, me dicen que, bueno, si esto está en el mismo líquido, si hay un vaso comunicante por abajo, va a tener la misma presión. Perdón, cuando dije esto, me quería referir a acá. Si yo me paro a mirar en los dos lugares donde hay diferentes líquidos. En cambio, si tengo un vaso comunicante en un mismo líquido, todo lo que haya por encima de esta estrellita y lo que haya por encima de esta otra estrellita, produce la misma presión. Entonces, vamos a ver cómo podemos usar esto a nuestro favor. lo que podría hacer sería sabiendo la densidad del líquido, por decirlo de manera, poner que el líquido azul sea el agua y el otro, el desconocido, poder averiguar la densidad con el terreno de la hidrostática. Tal cual. Podemos hacer dos cosas, o bien averiguar la densidad de uno, o bien si tenemos las dos densidades, averiguar cuánto salta el otro, pero en general, una de las cosas que es interesante para sacar es cuál es la densidad del líquido desconocido. Eso es una de las cosas que podemos sacar. Y comparando las alturas podemos decir algo de las presiones. Eso es un resultado importante. Entonces, bueno, de nuevo, la ecuación general de hidrostática y yo planteo de un lado y del otro lo que voy a estar poniendo es un punto, bueno, voy a cambiar de color porque si no no se va a ver. Me voy a parar en B y me voy a parar en A y voy a mirar para arriba a ver cómo planteo esta ecuación de la hidrostática. Entonces, desde A lo que veo es la presión cero que es la presión atmosférica más el Rho. Uy, ¿qué hice? ¿Borré todo? No sé de eso. Esperé, ahí está. Ahora sí. Desde el punto A yo miro para arriba y digo, bueno, tengo la presión atmosférica y una columna de un Rho2, del Rho amarillo, con el cual hace una presión la columna del líquido. Desde el punto B voy a tener lo mismo, pero con el otro Rho, con el Rho celeste y con una altura diferente. Y lo que hago es decir que esas dos presiones son iguales y por lo tanto comparo. Acá se me van a tachar las atmosféricas, pero son las mismas. Y lo que me queda es que la relación entre alturas es una relación entre densidades. Entonces, si yo conozco las densidades puedo sacar las alturas y si conozco las alturas puedo sacar las densidades. Normalmente, uno puede querer predecir cuánto va a ser una columna de agua si tiene que hacer algo de hidráulica o puede querer medir una densidad estimada y decir, bueno, a ver, yo quiero saber si este petróleo crudo, qué densidad tiene, esto me da una pista de si es bueno o si está aguado o si está, digamos, mezclado con otra cosa. Bien, entre otras aplicaciones lo que podemos hacer es una prensa hidráulica, porque lo que sabemos es que los fluidos me van a transmitir toda la presión y entonces, como de los dos lados hay la misma presión, yo con un área chiquitita y una fuerza puedo ejercer sobre un área grande una fuerza gigante. Entonces, así funciona como subimos un auto entero con una prensa hidráulica. Como los líquidos transmiten presiones, lo que puedo hacer es hacer una columna de líquido, hacer un recipiente con líquido y bueno, esta F dividido S va a ser la misma F dividido S. Yo aumento el área, entonces voy a tener más fuerza para que suba. Por eso es que a veces se dice que tal cosa soporta una presión de X newton por centímetro cuadrado por cierta manera. Sí. Sí, sí. Es este... Sí, las especificaciones siempre pueden ser o sea, cuando vos no las pones en pascales, cuando pones en newton sobre centímetro cuadrado o newton sobre metro, es porque lo que estás haciendo es que vos ya sabes el área, no te interesa el área y querés saber cuánto se banca de fuerza. Entonces, yo quiero saber si acá puedo subir un autito o puedo subir un camión y tengo que saber cuánto se banca esto según la fuerza que yo puedo hacer del lado rojo, digamos. ¿Sí? Perdón, ¿hay alguien dal tónico? Porque yo estoy hablando en colores, siempre hablo en colores y no sé si hay gente que no ve los colores y tengo que adaptar mi lenguaje por las dudas. Porque yo soy muy colorida y por ahí hay gente que no ve bien los colores. ¿Sí? ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, y acá llega el core de la clase, que es el principio de Arquímedes. ¿Cómo calculo yo esta fuerza que hablamos al principio, que estábamos diciendo al principio de todo, que era lo que aguanta el corchito, ¿no? Si un corcho está en suspensión o hay una balsa, lo que sea, ¿cómo se hace para que esto flote? ¿No? Bueno, cuando un cuerpo está sumergido, no importa que esté sumergido completamente, puede estar sumergido parcialmente, va a haber una fuerza que se ejerce que es hacia arriba, que tiene que ver con la sumatoria de todas las presiones, en las áreas diferentes de ese cuerpo. Entonces, la resultante de estas presiones por el área, ustedes fíjense que a medida que yo me voy sumergiendo, la presión es mayor, entonces, si yo tengo este cuerpo, las dos fuerzas que están dibujadas en rojo, van a ser mucho más grandes que las dos fuerzas que están dibujadas arriba, y por lo tanto la resultante va a ser para arriba. Ahora, ¿cómo se mide ese empuje, esa fuerza? Esto es una fuerza, se mide con la densidad del fluido, no la densidad de lo que esté adentro, sino la densidad de lo que rodea ese cuerpo, por G, por el volumen del fluido. La fuerza es proporcional al volumen desalojado, al volumen que tuve que correr de agua cuando sumergí este cuerpo. Bueno, ahora sí les voy a contar la anécdota de Arquímedes, si quieren, después la corta. ¿Cómo? Que justo se me cortó cuando aclaré esto de B. El B del fluido viene a ser el volumen que está sumergido en el fluido de ese objeto. Sí. Suponete que yo tengo un objeto que no está del todo sumergido, que está así. ¿Cómo calculo el empuje de este? Me tengo que fijar en lo que está sumergido, o sea, en esta parte, no en lo que está arriba, para calcular. Entonces sería el Rho, no sé, ponerle del agua, por G, por el volumen sumergido. No voy a calcular si es un cubo, no voy a calcular todo el cubo, voy a calcular la base del cubo y la altura que está sumergido. Esto es lo que me va a dar como resultante el empuje para arriba. Y el empuje, importantísimo, está aplicado no sobre el centro de masa del cuerpo, sino sobre el centro de masa de lo que está sumergido. Eso también es importante porque puede dar lugar a torques o lo que sea. Bueno, entonces, si tenemos, por ejemplo, una pileta y un bloque con agua que se sumerge completamente, ¿de qué depende que se sumerge hasta el fondo? Bueno, un poco ya lo estuvimos charlando, va a depender de las ecuaciones que yo pueda, digamos, de las densidades del fluido y las densidades del bloque. Si yo tengo que hacer acá un balance, por ejemplo, de fuerzas, por ejemplo, voy a poner sumatoria de fuerzas en esta primera situación, ¿no? en esta de acá arriba. Digo, la sumatoria de fuerzas va a ser el peso, vamos a suponer que el peso sea para abajo, menos el empuje es igual a cero. Entonces, ¿de qué va a depender que esto flote o que esto baje? Si yo cuando lo sumerjo acá, esto tiende a subir instantáneamente, o sea que originalmente esto no es cero, sino que tiene una masa por una aceleración, si esto yo lo sumerjo y sube, quiere decir que el empuje es mayor que el peso, ¿sí? Si esto sube de repente. Y una vez que sube, que supónganse que esto queda flotando acá, se balancea, ¿no? Se queda en balance, queda estáticamente quietito, entonces digo, bueno, me fijo este volumen sumergido, recalculo el empuje y voy a tener el peso menos el empuje digamos nuevo y este sí me va a dar cero porque ahí quedó flotando y tranquilo. Ahora, si yo lo sumerjo y no pasa nada, quiere decir que estas dos fuerzas están balanceadas, que están en equilibrio. Y en el segundo caso, que supongo que si algo que se sumerge y que va para abajo, bueno, el empuje no alcanza a compensar el peso, va para abajo y cuando llega al fondo van a tener una tercera fuerza que va a ser la normal. Ahí vamos a tener no solamente la fuerza peso y el empuje, sino que también voy a tener la fuerza normal en juego. ¿Está bien? Profe, una consulta. En ese último caso cuando me está tocando el fondo, ¿cómo se aplicaría el empuje? Porque en teoría por abajo del bloque no tendría fluido. Por eso me pregunto. Si tenemos que dibujar esto posta a posta, es así como está dibujado y el empuje nos quedaría para abajo. Porque la resultante va para abajo. La realidad es que acá nunca está pegado del todo. O sea, menos que lo pegues con sopapa, algo de agua se coló. Entonces vas a tener esta situación. Entonces cuando uno sumerge, no sé, ponele un ladrillo, lo sumergís en la pileta que se va al fondo y vos decís, bueno, el empuje va a ser para abajo. Y no, no va a ser para abajo porque el ladrillo es todo irregular y por abajo hay agua. Entonces vas a tener algo de agüita que te va a generar esta parte de la presión que es considerable. Ahora, si vos tenés algo que te hace vacío y que realmente se adhiere contra el piso, ahí sí vas a tener que la sumatoria de todas estas, de estos empujes vas a tener una resultante de un empuje para abajo. Pero esta es una situación como muy ideal, tiene que ser un cuerpo que no permita que esté al vacío con la parte de abajo. Ahí sí quedaría el empuje para abajo. O sea que a menos que se aclare que está en esa situación ideal, siempre tenemos que considerar que hay un leve empuje hacia arriba. Sí. Sí, sí, sí. Leve o no tan leve, eso dependerá del volumen desalojado y del rojo. Tiene que ver. A veces no le gana el peso, pero... Ah, y antes de que pasemos a esto, ¿cómo flotan los barcos? Porque imagínense que ustedes tienen, no sé, un río, un mar, lo que sea, y lo que tienen arriba, esto es de acero. ¿Cómo es que flota el barco? Porque la parte... Porque la fuerza peso en una gran área. ¿No? ¿Cómo? Porque la parte de abajo tiene como si fuera una especie de burbuja. ¿Y qué pasa con esa burbuja? Vamos a imaginar que la burbuja es amarilla. ¿Qué hay con esta burbuja? Que como tiene aire adentro, se podría decir, es como lo que lo mantiene a flote y está todo bien distribuido para que eso sea lo que lo mantiene a flote. Claro, si uno se imagina un barco de metal sin esta burbuja, claramente se va a pique. Si uno tuviera un barco todo de metal, un bloque de metal denso, ¿cómo se dice esto? ¿Sólido? No. Macizo. Esto claramente va a tener una resultante para abajo. No hay duda. Y por esa segunda y cuando se llenan de agua. ¿Cómo? Y por esa segunda y cuando se llenan de agua. Exactamente, porque si vos pasás a llenar toda esta parte que estaba dibujadita tan bonita en amarillo y de repente tiene agua, ¿qué empuje vas a tener? Si acá lo que está desalojando es chiquitito porque la superficie es chiquitita, la densidad de esto es gigante, bueno, listo. Esto también se va a pique. Así que la clave de que los barcos floten es que tengan aire adentro básicamente. No importa el material, o sea, originalmente cuando los primeros barcos que se fabricó la humanidad obviamente eran de madera, eran balsas que tenían una densidad menor que la del agua. Pero a algún loco se le ocurrió decir, no, para, a ver si hacemos algo cóncavo, bueno, empezaron a, los barcos seguían siendo de madera, pero cuando se empezaron a hacer barcos de metal también descubrieron que bueno, la clave estaba en lo que había adentro del barco. Bueno, vamos a hablar un poco de algo que ya veníamos hablando que es cuando hay algo que está parcialmente sumergido y no totalmente sumergido. En este caso, creo que hay uno de los problemas de la práctica que tiene una varilla que está sumergida parcialmente. Bueno, puede ser una varilla o puede ser algo, cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, es una varilla que puede ser un, es un ejemplo, pero podría ser, no sé, esto de otra forma. Acá imagínense que esto es una tabla o una vida o una vida, qué sé yo, algo así. Y lo que vamos a estar analizando es el pedacito que está sumergido. Este pedacito que está sumergido es el que me va a dar con su volumen correspondiente con su volumen correspondiente me va a dar el empuje. Entonces, lo que yo me tengo que fijar cuando haga esto, si quiero ver qué equilibrio tiene esta varilla, bueno, podré tomar, qué sé yo, por ejemplo, torques respecto de P y analizo desde el punto de vista de estática, cuando digo estática siempre estoy hablando de sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de torques respecto de algún eje igual a cero. Si yo estoy hablando de estática y digo, bueno, me fijo qué fuerzas en este caso están haciendo sumatoria y qué fuerzas están haciendo sumatoria de torques. En el caso de este punto, bueno, yo podría decir que sobre esta varilla MG está haciendo un torque para allá y el empuje está haciendo un torque para allá. Entonces, si esos dos están compensados, claramente MG tiene que ser más grande que el empuje porque si no estaría girando para algún lado y esta es una condición de estática. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de los torques y desde el punto de vista de las fuerzas, ahí no puedo zafar de analizar esta fuerza que está haciendo la pared para arriba o la pared o lo que sea que esté puesto ahí para la sumatoria de fuerzas considerar las tres fuerzas. Pero en la de torques puedo obviar esta porque puedo tomar el eje de rotación acá arriba. De la misma manera, si fuera al revés, esta podría ser una varilla, la de arriba podría ser una varilla de metal y esta podría ser una de madera, digo, porque está para arriba. También voy a considerar en este esquema el empuje que está siendo ejercido sobre esta parte del volumen y donde el empuje se aplica justo en el centro de masa. No se aplica en el centro de masa de la varilla, sino de la parte sumergida de esa varilla. De nuevo acá puedo tomar torques por ejemplo respecto de este puntito P y analizar sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques para el caso que esté esto en estática. Acá en este caso lo que voy a tener cuando haga sumatoria de fuerzas voy a tener el empuje para arriba el peso y voy a tener ¿qué les parece que está haciendo el punto P? ¿que está sosteniendo o que está levantando? ¿o que está bajando? Es más probable que el empuje sea más chiquitito que el peso así que probablemente la fuerza que está haciendo esta parte sea para arriba o sea sea sumada no sé cómo ponerlo fuerza P sumada con el empuje entonces para cada situación donde algo esté enganchado me tengo que fijar esto que está enganchado que puede ser algo que tenga una bisagra por ejemplo ¿qué está haciendo esa bisagra? Los mismos tipos de análisis que hacíamos en estática le podemos agregar a la estática la parte de hidrostática que sería cuando una parte está sumergida y aparece esta fuerza de empuje a jugar con las demás fuerzas. Bueno pasamos esto sería como un breve resumen de la parte de hidrostática estas son digamos las ecuaciones que pueden usar para la práctica que arranca hoy y lo que nos queda por ver es la parte de elasticidad esto como les dije lo vamos a ver como muy por arriba porque si bien es un tema de la materia no es uno de los centrales y a las personas que sigan distintas carreras de ingeniería van a tener aplicaciones de esto y modelos muchísimo más ajustados que este primer modelo que es el modelo de elasticidad o de Young lo que se propone Young es estudiar de qué manera las cosas se deforman debida fuerza yo puedo tener en el caso por ejemplo de un chicle es facilísimo lo empujo y el chicle se achica o se agranda pero todas las cosas sumergidas sometidas a una fuerza ya sea de presión de una fuerza que lo comprima de compresión o una fuerza de estiramiento van a tener una deformación y esta deformación está dada por el módulo de elasticidad o de Young cada material cuando ustedes van a comprar un material a nivel industrial me refiero que vayan a la ferretería no viene con esto pero cuando ustedes tienen que comprar un material por catálogo no solamente les va a decir la composición del material por ejemplo la densidad que tiene el material sino también el módulo de Young el módulo de Young es lo que les va a estar diciendo que para una determinada fuerza una fuerza que yo puedo aplicar sobre un área cuánto se deforma este L0 es el L original y este delta L cuánto se deformó a partir de esa de esa fuerza aplicada entonces en las carreras por ejemplo de civil de hidráulica de mecánica bueno ahora no se me ocurre ninguna otra más vía de comunicación todas esas carreras que tienen materias de materiales van a ser ensayos de destrucción van a ser ensayos de elasticidad van a ser un bloque de cemento y comprimirlo a ver cuánto aguanta hasta que se rompe o hasta dónde se deformó con esa fuerza o ensayos de tracción donde ustedes van a aplicar dos fuerzas para afuera y van a ver cómo eso se va deformando según lo que tenga acá donde dice carga carga es la fuerza es como hablar de yo voy a analizar los materiales bueno voy a analizar la carga bueno acá va a aparecer un comportamiento elástico que no sé si le suena este comportamiento elástico que a medida que yo hago una fuerza algo se deforma ¿a qué le suena? o algo se estira a lo que le hacemos a los clips que hay veces que lo desenrollamos sí está bien pero digo algo de la materia que vimos antes a los resortes a los resortes a medida que yo hago una fuerza el resorte se estira bueno ¿qué pasa con el resorte cuando yo le estiré demasiado? bueno pasa esto después ya con un poquitito de fuerza se deforma un montón y después se rompe entonces este comportamiento plástico de los materiales a veces es un poco caótico y bueno va a depender muchísimo del material hay una parte que es lineal donde yo voy a estar tirando no importa que esté tirando un resorte o un resorte es porque se parece pero imagínense una barra de metal una barra de hierro que yo la estoy tironeando se va a empezar a deformar hasta que de repente empiece a se dar muy de golpe ante esa fuerza que es la parte del comportamiento plástico y después se rompe mientras yo la estire y sea esta parte lineal yo puedo volver a comprimirla y que vuelva a estar igual que antes mientras esté la parte del comportamiento elástico yo puedo volver a como estaba antes si la estiro o si la comprimo ahora si estoy en la parte del comportamiento plástico ya se deformó si quieren pensarlo en términos había un trabajo no conservativo y no va a volver a como estaba de la misma manera puede haber algo que se deforme de una manera y vuelva que no vuelva linealmente con esto sino que vuelva por otro trayecto esto tiene que ver con el tipo de material si es una aleación si tiene metidas otros materiales adentro como les digo esto está contado muy con los dedos no vamos a meternos en distintos materiales como se comportan porque no es el objetivo de la materia entonces bueno lo que yo puedo pensar es que esa fuerza de deformación aplicada sobre un área la puedo medir de alguna manera si hago una proporción entre la longitud y lo que se deforma con el módulo de Yang hasta ahí es el módulo de Yang entonces bueno yo puedo pensar en una tensión ejercida que es una fuerza dividido la superficie en la que estoy aplicando y una deformación unitaria deformación unitaria quiere decir de todo eso que es o sea yo tengo algo que tenía medida originalmente esto se deformó un cachito este cachito que se deformó en relación a la longitud que tenía es la deformación unitaria se vendría a ser como algo porcentual de alguna manera una proporción de la deformación bueno estas cosas se pueden usar con el módulo de Yang para decir bueno con tanta fuerza cuánto se va a deformar con esta deformación qué fuerza había etcétera incluso bueno estas cosas se pueden hacer para pericias si yo digo bueno esto se deformó de tal manera y yo conozco el módulo de Yang del material no sé en un choque por ejemplo y hay una una fuerza una puerta toda doblada digo bueno esta puerta era de acero tal que tiene un módulo de Yang tal entonces yo por la deformación que tiene esto puedo analizar qué fuerza a qué fuerza estuvo sometido sabiendo el área que tiene la puerta por ejemplo así que bueno esto es toda una rama de materiales gigantesca que tiene que ver con cómo se deforman los materiales sometidos a presiones o sometidos a tracciones bueno hasta acá es el día la temática del día de hoy no sé si tienen alguna preguntilia o ya vamos terminando y bueno ya les digo este este powerpoint ya lo subí así que lo pueden estar chusmeando y el del jueves también está subido chusmeando